libro combo que está pasando bienvenidos de nuevo a mi canal perforadicto lleva un par de días que no hacía un vídeo que tengo muchas cosas que estoy haciendo con mi niño cosas en la casa saliendo haciendo ya tú sabes mi revolución pero estamos aquí de nuevo por ello y mira no todos los perfumes que nosotros compramos nos gustan verdad como que muchos los compramos a ciegas y no era lo que esperábamos o simplemente nuestra nariz va desarrollándose verdad y como que ya los olores no son lo mismo pues usualmente esas son fragancias que o nunca vamos a terminar de usarla o cuando las terminemos de usar no las volveremos a comprar y con ello les traigo 10 perfumes que yo hasta el momento no las volvería a comprar eso es así con vete óyeme vamos a arrancar simple y sencillo la primera el primer perfume que yo no volvería a comprar puede que después cambie de opinión pero hasta ahora al haramén y tú al no y yo sé que mucho más pero tú eres loco pero si eso es el mejor clon de leyton eso fuera de cabrón eso es vainilla manzana oye a mí esto me huele a vicks me huele a cuando tú te enfermaba cuando chamaquito y toma y te empapaban vicks vapor up de salar vicks vapor up aquí el pecho espalda adentro a la nariz oye me hacen lo que me vuelve esto a muchos le encanta y eso está bien acuérdense que esto no es un vídeo de 10 de 10 que yo no recomiendo que tú compre ellos están hablando de mí me entienden estos 10 yo no volvería a comprar y este yo la de aubre y yo trato la primera vez que lo olí eso fue horrible se lo regalé a mis astros después volví de nuevo trate como que no puedo he esperado tiempo a ver si es que mi nariz está virgen no sé por ello no puedo lo puedo no me gusta no lo volvería a comprar el que le guste eso pues está bien pero yo el de porno el segundo por ello esto yo lo compré porque estaba bien hay que está bien haitado en la comunidad y está súper barato estaban 23 dólares cuando lo compré y vamos a ordenar y es aunque no es por la casa la liga hay un review de esto en el vídeo y me gustaba pero tiene algo y creo que es el vetiver porque esto básicamente huele como que húmedo oscuro este no sea oscuro húmedo como que bien lluvioso no sé no no tiene algo que agrada eso sí el que le guste con el que le guste esta fragancia está querido porque está súper barata esto es una bestia en proyección duración todas esas pero el adn el olor me gusta no tiene algo diario y no voy ni a tirar el spray no voy a tirar un spray porque me voy a poner de más o menos pero mi segundo el segundo ancre normal es por la casa la ley es uno definitivo definitivo la tercera oye que hay una fragancia que la gente vamos a crucificar la mi opinión por ello si te gusta sigue comprando cuba gold porque no es que una fragancia horrible porque no huele mal no está lo que no huele mal la estaba a mí doles una vainilla ligera una madera un olor sabe huele bien pero lo encuentro ya demasiado sencillo demasiado antiguo no es nada sorprendente lo relaciono mucho con personas mayores porque muchas personas cuando era chamaquito mi tío verdad abuelo y todo eso usaban el john paul gautier el lemar el lemar el lemar de john paul gautier y eso huele a este flow verdad pero como que bien daily me entiende bien un olor antiguo por ende esa es la razón por la que yo no este es otro oye usted usted yo sé que me están odiando ahora mismo no lo volvería a comprar no una fragancia mala pero yo nada perielis 360 el rojo no porque si quiero este adn compro agua del yo el original y como yo sé que no no voy a necesitar ese adn oye esto huele rico huele bien cítrico acuático saladito me entiende es un olor super bueno no lo encuentro la gracia ya verdad como que su tiempo ya estuvo y no periel es real para mí no light el cuarto el cuarto tengo una relación para el cuarto no se me olvidó el número de una relación con esta fragancia que es como que amor odio amor odio a veces me gusta a veces no versace eros el odio actuales me gusta no me gusta está bueno para algunas ocasiones pero tiene algo no sé si es la combinación de la manzana con la vainilla o sinceramente no sé qué es que a veces no me gusta el olor yo me iría más por el rojo a ver eros flame o el eros parfum o lo de parfum pero lo de toalette no como que no sé el gorillo no lo compra no lo voy a botar no lo voy a regalar no lo voy a usar sabe la de vez en cuando pero no lo vuelvo a comprar el gorillo este tú 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 no con este otro clásico otro clásico y ustedes ya davidoff cool water porque porque demasiado ordinario y es fresco bueno oye la mayoría todos son buenos todos aquí son buenos no los compraría porque como que no este es un honor que me tiene cansado lo tengo para tener en la colección este económico en un apuro verdad que uno no sabe que ponerse vamos con full water y ya yo tengo ahí el alhara main el carbon edition que fuera igual que esto un poquito un poquito más juvenil para mí pero si quiero este ADN me voy con el de Alma el 3 Nuit me gusta muchísimo más y no tiene ese olor como rancio que este puede y otro más voy a poner dos en una el Halloween man normal y el club de nuit dos fragancias súper buenas huelen bien similares porque huelen a lo que es el Paco Rabanne One Million verdad pero porque estas no las volvería a comprar porque ya tengo el mismo ADN en otras botellas uno tiene ya el One Million verdad y como que ya es algo para que voy a tener cinco o seis fragancias que huelen iguales verdad y el performance a la duración no es muy bueno en estas dos fragancias no las volvería a comprar este el Eternity de Calvin Klein no la volvería a comprar y si lo vuelvo a comprar sería el Parfum o si vuelvo a comprar este es simplemente porque esta es una fragancia que yo la usaba la estuve usando mucho cuando salía de bañarme para dormir tiene algo que me pone como que me relaje para dormir pero para yo usarlo por ahí no no Eternity for Men es uno y la última corillo que este me duele en el alma porque a mi me encanta riquísimo es bestia proyecta dura bastante a mi me encanta pero mi esposa no le gusta y yo no quiero tener una fragancia que a mi esposa no le gusta verdad nosotros nosotros queremos acercarnos a ella verdad no que y es el Amir Al Ud yo sé usted va a decir como va a ser no le gusta ella dice que esto huele a quemado que la palabra como tal que ella usó los otros días se me olvidó pero era algo feo un olor feo pero no se lo digan a ella pero a mi me gusta y si se me acaba que no se me va a acabar nunca porque no lo voy a usar al menos que no esté con ella lo volvería a comprar bueno ahí lo tuvieron creo que eso fueron 10 fragancias que por el momento yo no volvería a comprar sino porque sean malas es que tienen algo cada uno de ellos que hace que yo diga pues día 3 no lo voy a comprar pero nada Corillo gracias por estar aquí conmigo like comenta suscríbete like like por favor si yo tengo mil views por lo menos 400 400 like Corillo regalame el like esa vela el thumbs up eso lo que hace que youtube sigue mirando el video y le llegamos a personas like comenta suscríbete Corillo sígueme en mis redes tiktok instagram facebook como perfo adicto zumba